El piloto finlandés también fue el ganador de la prueba el año pasado. AFP Este sábado, el finlandés Valtteri Bottas, Mercedes, logró la pole position en el Gran Premio de Rusia por delante de los favoritos para conquistar el Mundial de F1, su compañero Lewis Hamilton y el alemán Sebastian Vettel, Ferrari, quien el año pasado había sido el más rápido en la clasificación. AFP El circuito de Xochitl le trae buen recuerdo a Bottas, ya que hace un año, con una conducción magistral conquistó su primer triunfo en la categoría a reina del automovilismo. Bottas superó a su compañero Hamilton, que falló en su segunda y última vuelta en la Q3 por 145 milésimas, y a Vettel por 556 milésimas. AFP Le puede interesar, Ferrari venderá lo más cercano a un auto de F1 el otro finlandés de la parrilla, Kimi Raikkonen, Ferrari, completará la segunda línea en la salida de este domingo al ubicarse en el cuarto puesto en un día en el que los componentes de las llantas fueron fundamentales para lograr mejores tiempos. Cabe recordar que salir en el primer puesto no es garantía de victoria en este circuito, en el que el propio Bottas ganó el año pasado a arrancar desde la tercera casilla por detrás de los dos Ferrari. El danés Kevin Magnussen, Haas, fue quinto por delante del francés Esteban Ocon, Force India, y del monegasco Charles Leclerc, Saber. El mexicano Sergio Pérez, Force India, el francés Romain Grosjean, Haas, y el sueco Marcus Eriksson, Saber completan el top 10. Le puede interesar, Fernando Alonso no correrá en la Fórmula 1 en 2019. Los Red Bull del holandés Max Verstappen y del australiano Daniel Ricciardo no participaron en la Q2 y deberán salir desde el fondo de la parrilla por un cambio de motor. La competencia se llevará a cabo en el Autódromo de Sochi, uno de los más técnicos de todo el calendario de la Gran Carpa. Zari 2018 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 Gracias por ver el video.